¡Suscríbete al canal! Está bien, vamos a saltear en ese aceite y o manteca una cebolla o dos cebollas picadas, ahí rápidamente le incorporamos calabaza, obviamente cruda y en cubos, fíjese ahí, lógicamente también pelada, le sacamos la cáscara, la pelamos y cortamos esos cubos. Y lo vamos a saltear entonces durante unos instantes en la cebollita para que comience a tener y a compenetrarse el sabor. Entonces, ahí está y usted dirá, ¿cómo esa calabaza está dura como una piedra? Pero mire, déle tiempo y va a salir fabulosa y cremosa. Ahora le vamos a agregar sal, un poco en el inicio para que más que nada la cebolla empiece a alargar su juguito y se lo empiece a brindar a la calabaza. Y ahora, una vez que lo salteó durante un segundito, le incorporamos tomate, tomate de lata, una lata de tomates, la picoteamos así nomás, tomate perita. Y esto no tiene mayor misterio que ahora cubrirlo todo todito con un buen caldo que usted hizo de verduras. Ahí, le pone todo el caldo de verduras. Y esto lo va a llevar a un hervor hasta tanto la calabaza se ponga tierna. Cuando usted va y pinche la calabaza está tiernita, entonces todo eso lo vamos a poder licuar. Ahora, escúcheme, usted esos cubitos de calabaza, córtelos bien chiquititos para que la cocción sea más rápido y entonces vaya a poder licuarlo mucho más rápido. En este caso ya lo tenemos adelantado, fíjese, lo retiramos ahí del fuego. A última instancia le ponemos un poquito de perejil y sobre todo un ingrediente que le va a dar muchísimo sabor que es albahaca fresca. Que ni siquiera la pica ni nada, solamente la lava. Entonces recuerde, cubos de calabazas bien pequeños para que se cocinen rápido. Salteados con cebolla rápidamente. Algo de tomate en lata. Sal, si quiere pimienta, un poco de perejil y una buena sustancia de albahaca. Todo eso va ahora procesado, va licuado con mucho cuidado que está bien caliente. Y es una sopa cremosa, sustanciosa, buenísima, buenísima, buenísima de calabaza con albahaca. Usted sabe que mañana tenemos el gran festejo, Cocinos Argentinos, cumple 400 programas. Es algo magnífico. Usted tiene que estar preparado ahí. Bañadita a las once y media viendo la televisión pública porque viene de fiesta. Hay sorpresas, cala. Va a haber grandes sorpresas. Hay sorpresitas, eh. Gran festejo. Estamos realmente muy contentos. Todo el mundo está muy contento. 400, pero ¿quién se hubiera imaginado? Estos rascatripas que apenas cocinaban hace un ratito, ahora 400 programas. Es fabuloso. Impresionante. Gran fiesta habrá, gran fiesta habrá. Pensar que estábamos en el Tigre, Juanito. Exactamente. Bueno. En el veranito. Ahí entonces, termino de mixear, que es el nuevo verbo o acción que hemos inventado los cocineros, de licuar, de procesar la sopa. Nos vamos con Juanito, por favor. Gracias, cala. Y vamos con esta cazuela invernal de chauchas y carne. Y vamos a darle un toque diferente a esta cazuela invernal. Sí, tenemos medio kilo de carne de espinazo, que está muy, muy económico. Y vamos a macerarlo. Y para macerar esta carne, vamos a utilizar un muy buen pimentón. Cocineros Argentinos, utiliza la línea de aderezos Dos Anclas. Dos Anclas, da vida al sabor de tus comidas. Ahí está, una muy buena cucharadita de pimentón, sí, pimentón dulce. Vamos a mezclar, vamos a macerar a esta carne para darle más sabor, sí, para darle más sabor. ¿Qué le vamos a mezclar? Ají molido. Ahí está. Un poquito de ají molido. Un poquito de picantito. Orégano, todas hierbas secas que tenés en tu casa seguramente, sí. Un poquito de orégano. Ahí está. Y ajito, cortadito, bien, bien chiquito. Lo que vamos a hacer es darle mucho sabor a esta carne, sí. El espinazo es un corte de tercera calidad, pero muy, muy, muy generoso para hacer este tipo de preparaciones, guisos. Entonces, mezclamos bien, ahí. Vamos a poner un poquito de aceite, en este caso aceite de oliva. Si no tenés aceite de oliva, aceite de girasol. Ahí está. Y vamos a reservarlo durante una hora en la heladera. Así que se vayan mezclando bien todos los sabores para darle más sabor a esta cazuela. Mezclamos bien el ajito con los condimentos, sí. Ahí está. Puedes usar tortuguita, palomita, paleta, si no encontrás espinazo en la carnecería, que son cortes muy, muy económicos, sí, para estos tiempos. Ahí está. Mezclamos bien. Entonces, esto va a ir a una heladera, sí, durante una hora para que se vayan mezclando bien los sabores. Luego, vamos a retirarlo de la heladera y vamos a enharinarlo, sí. Aquí sacamos el exceso de harina para que le dé más consistencia a esta cazuela. Siempre retirá el exceso de harina de la carne. Una vez que enharinamos los trocitos de carne, vamos a dorarlos en una olla con cebolla, con dos cebollas cortadas en juliana, así, hasta que se doren bien. Viene que está bien, bien, bien doradito los trocitos de carne con la cebolla. ¿Qué le vamos a agregar ahora? Le vamos a agregar salsa de tomate. En este caso la preparé de forma natural. Agarré cuatro tomates peritas, sí, y los licué en la licuadora. Ahí está. Vamos a ir, vamos con todo. Perfecto. Muy bien. Vamos a seguir cocinando. Estamos a un fuego moderado. Mezclamos bien la salsa de tomate. Vamos a condimentar, sí. Recuerden que no le pusimos sal a los trocitos de carne. Vamos con un poquito de sal. Ahí está. A mí me encantan las salsas naturales, en base de tomate natural. Pero si no tienen, pueden usar puré de tomate comprado. No hay ningún problema. Vamos con un poquito de sal. Vamos a ir condimentando de a poquito la preparación. Pon un poquito de pimienta negra. Perfecto. Y acá viene la estrella de esta cazuela, que es la chaucha. ¡Sí, soy yo! ¡Qué es la calabrese! ¿Quién está tratando de chaucha o chauchón? ¡No! ¡Chau-chón! ¡Chau-chón! Que la encuentran en la borgería. Y lo que hacemos es cortarle los extremos. Sí. Antes de usar. Y usted le saca con un cuchillo hacia así, le saca el piolencito largo. ¿Sabe qué? En este caso no traían piolencito. No traían. Pero si tienen, hay un hilito de los cotaditos, se los retira. Ahora viene concierre. Ahora viene concierre. A cremallera. Exactamente. Bueno, pero si se encuentran con un hilito, lo retiran porque es molesto después de la corpción. Es duro, es fibroso. Lo cortan bien en chiquitito y lo que van a hacer, así como está acá, vamos adentro del guiso. Sí, señor. Muy única. Siempre que las chauchas se utilizan para hacer ensaladas, yo las como con papa. Pero en este caso las vamos a incluir en este guiso. Mezclamos bien. Yo no le puse papa, pero tranquilamente se le podría poner unas papitas cortaditas, se le podría poner zanahoria. Tranquila, tranquilamente. Sí, señor. Mezclamos bien las zanahorias. Don Calabrese, tenemos un caldo de verdura y vamos a cubrir con el caldito de verdura y esto vamos a cocinarlo durante 25, 30 minutos. Suavecito, ¿no? Suavecito. Suavecito, se tiene que reducir bien la salsa, tiene que quedar espesito como el que tenemos acá, miren. Muy bueno. Miren lo que es esto. Muy bueno, bien. Muy bueno. Miren la consistencia que tiene, ¿sí? Bien, 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 bien espesito. ¿Y después qué le puse unos pancitos crocantes? Y le pusimos unos crutoncitos, el pan que te sobró de ayer. Los tostás, los cortás en pedacitos y los tostás en el horno o en la sartén con un poquito de aceite. Muy bueno, muy bueno, señor. Entonces, 25, 30 minutos para que se cocinen bien las chauchas, se siga cocinando bien la carne, ¿sí? Seguís condimentando a piachere y tenés una cazuelita invernal para hoy en la noche. Felicitaciones, señor. Se ganó la chaucha de oro. Muchas gracias. Nos vamos con el señor Juan Braceli, por favor. A piachere, a piachere. Bueno, vamos a hacer con la masa que hicimos recién en el Es lo que hay, que le dedicamos a ID. Vamos a hacer algo con dos ingredientes más, no mucho más. Algo diferente. Vamos a jugar un poco. Se me ocurrió hacer una pizza al revés. Entonces, ¿por qué digo al revés? Porque el queso está dentro de la masa y la parte de arriba es la cubierta. Lo que hice fue poner la masa, que ahora en un momentito, mientras lo voy poniendo, te voy a decir qué ingredientes tenía y cómo la fuimos haciendo, por si te enganchás recién ahora. Lo puse todo esto en una manga. Lo único que haces es, primero, aceitar un poquitito la asadera. Ahí. Y vamos a hacer como una espiral, digamos. Esta masa ahí se infla, ¿eh? Atenti. Y se infla y cuando vos le ponés mucho aceite, se te resbala. Así que no le pongas tanto aceite como le puse yo, ponele apenas. Hacés un circulate, así, tipo un espiralito. Si se corta no pasa nada. Ahí lo voy a rellenar un poquito más. Volvés a estrujar. Esto de las mangas es práctico. Siempre para arriba. Hacés el torniquete y apretás. Ahí. Vas haciendo todo el espiral. Acordate que esta masa va a inflar. Las vas a cocinar en un horno a 180 grados durante 10 minutos, más o menos. Qué lindo que es hacer esto. Me puedo quedar un día entero acá, ¿no? Ahí. Otra vez el torniquecito. Que no quede nada de aire adentro. Y seguimos. Lo que te dé la masa, ¿eh? Ahí. Voy a cambiar de mano. Ahí va. Feliz. Bueno, ya con eso está bien. No lo voy a hacer todo porque si no va a ser demasiado grande. Si te queda acá una abertura, le das un golpecito más para que te quede más prolijo de masa. Y eso, con eso es suficiente. Como te decía recién, esto lo vas a hornear a 180 grados durante 10 minutos. Le voy a correr un poquito más para adentro. Se va a inflar un poco, va a quedar crocante, va a quedar así. Hacemos el cambio. Y te queda así. ¿Se ve bien? Doradito, un aroma a queso que no se puede creer. Acordate que esta masa tiene queso. ¡Ale, bacala! Alto la... Quiero que me repita porque es una masa fabulosa. Ya se lo repito. Entonces quedó qué hora que fuimos al horno. Ingrediente por ingrediente. Por favor, ¿eh? Está medio calentita esta... Está barba. La idea es que la acabo de sacar del horno. Ahora le vamos a poner los ingredientes. Bueno, para arrancar. Ollita, 200 centímetros cúbicos de agua. Romperbor, 4 cucharadas de aceite común, el que quieras. O aceite de oliva o lo que sea. A eso le agregás 80 gramos de levadura... De levadura. De harina leudante. Sí. Directamente de un solo golpe, pero lo retirás del fuego y lo empiezas a mezclar bien. Vas a ver que se te empieza a hacer como una pelota que se despega de los bordes. Entonces, cuando se despega de los bordes le das un ratito más para que enfríe un poco la preparación, para que entibie principalmente. Y le agregás dos huevos, pero de a uno. Cascas un huevo, mezclas bien, vas a ver que se te abre todo, después se te vuelve a incorporar. Cascas otros huevos, haces lo mismo. Un poquitito de sal y de 100 a 150 gramos de queso Mar del Plata, ¿viste? Ese queso de cáscara roja rayadito. Todo eso al final, cuando ya incorporo el huevo. Y cuando tenés todo eso, tenés esta masa. Esta masa que tengo acá. Si querés hacer los buñuelitos, agarrás dos cucharitas y ponés montoncitos que se inflan solos en el horno. Y si querés hacer esta pizza al revés, haces esto que hice yo recién. Pregunta. Pregunte, pregunte. Fácilmente 780, 790 llamados de gente preguntando, ¿por qué al revés? ¿Dónde está al revés? El queso está abajo y los ingredientes arriba. No, no, si la voy a poner boca abajo y los ingredientes van a quedar flotando. El queso está en la masa. Es un jueguito para los chicos. Ah, ahora entiendo. Es un jueguito para los chicos. Estamos en las vacaciones de invierno, entonces hacemos un jueguito. Lógicamente. Cuando tenemos... Claro, usted decía, ¿por qué al revés? ¿Por qué al revés? Yo decía, ¿pero qué le va a poner abajo el codo? No, no, no. Porque nunca se sabe, Juan Braseli, con qué te va a venir. Me encantaría lograr eso, pero todavía la ley de la gravedad no hemos podido superarla. Tenemos esto horneadito. Linda masa, ¿eh? Linda masa. Dígame, se recién estaba pensando en algo. ¿Esto está bueno para venderlo en la calle así? Creo que venden esos panes chatos y uno se los va comiendo con grasa. Tal cual. Sí, sí, sí. Un recurso de ella, ¿no? Muy buena, ¿eh? Y le ponemos salamín y le ponemos... ¿Cómo lo ve cara? Sí, señor. Sí, señor. Me lo estoy imaginando con distintos rellenos. Muy, muy bueno. Muy buena opción, ¿eh? Está ahí horneando, se hornea rápido. Viste como los chivá que venden en la calle. Entra y sale al horno rapidito. ¿Patentamos esto, Calabrese? Bueno. Tenemos la base lista. Le vamos a poner un poquito más de queso. Un poquitito, ¿no? Mucho. Sí, señor. Como para que se adhieran justamente los ingredientes de la cubierta. Tal cual. Un poquitito, un poquitito de queso y nada más. Y a esto le vamos a agregar un poquito de tomate en este caso. Le ponés lo que quieras, ¿eh? Yo en este caso tenía un tomatito. Seguimos un poco con la idea de lo que hay. Ahora hay un poquito más, pero bueno, tampoco es que le estamos poniendo muchas cosas. Un tomatito. Bien, señor. Un poquito de jamoncito picadito. Jamón bien, bien picadito. Todo esto está pensado para los chicos, ¿eh? Por supuesto, si lo quieres hacer. Se me gusta mucho porque es suave, es muy suave, es natural, tiene ingredientes. Se hace rápido. Es bárbara. Parece larga la masa, pero la masa se hace en un periquito. No, se hace fácilmente. Y aparte lo que me gusta es que yo lo sintetizo con una onomatopeya. Chufi, chufi. Es chufi, chufi. Le queda chufi, chufi. Qué grande cara, además. Un poquito de, en este caso parecería albahaca, pero no. Estoy poniendo un poquito de espinaca, porque hace la espinaca a los chicos. Un poquitito acá, mezcladito, que se cocine en el horno. Después le vamos a dar cinco minutos más de horno y nada más. Y un poquito de aceite. Y tiene un aceite humilde. Vos le ponés lo que querés. Le querés poner salamín, le ponés salamín. Esto es solamente una idea. Y le digo más. En mi casa lo hice sin manga, ¿eh? Agarré la masa y la aplasté con la mano, que me la puse con un poquito de aceite en la mano. Y le va dando forma. Y le puse de forma redondita. Y lo hice así. Buenísimo. Ahora un golpecito al horno. Cinco minutos y nada más. Y queda sensacional. Y nosotros nos vamos a ver a ese prócer. Un grande, un grande. Ese prócer, que es el mago de la cocina. Va a ser no sé qué mates dulces, mates salados. Es imperdible. Va a incendiarnos a curar esos mates. Por supuesto. Lo que sea, es imperdible. Hoy, en el mago de la cocina, te voy a enseñar cómo curar una de las pasiones de los argentinos. El mate. Los únicos mates que pueden ser curados son los de calabaza y los de madera. Agua tibia, yerba usada, mate de madera. Estos son los elementos que usted necesita para curar un mate amargo. Lo primero que tenemos que hacer es pasar la yerba usada al recipiente nuevo. Una vez que llenamos el recipiente nuevo con yerba usada, lo que hacemos es colocarle un poquito de agua tibia para que no se nos seque la yerba. Luego de haber remojado la yerba, dejamos reposar durante todo un día. Al día siguiente, retiramos la yerba, secamos el mate y repetimos esta operación cuatro o cinco veces más. Ya tenemos el mate amargo curado. Ahora, vamos a curar el dulce. Para esto, necesitamos un mate, agua tibia, azúcar, brazas de carbón, agua caliente, Yerba. Para empezar, lo que tenemos que hacer es humedecer el mate con un poco de agua tibia. Luego le agregamos dos cucharaditas de azúcar, batimos bien y dejamos secar por unos minutos. Luego vamos a colocar dos grasas bien calientes. Tapamos hasta que se apaguen las grasas. Cuando retiramos las grasas, le colocamos yerba, un poco de agua caliente y dejamos reposar durante todo un día. Al día siguiente, le retiramos la yerba, limpiamos el mate y ya lo tenemos listo para usar. Hoy aprendiste a curar un mate dulce y un mate amargo. Esto fue, una vez más, el mago de la cocina. Hoy, mi amor, comemos pizza con el tenedor, jamón, palmitos y morrón, porque te quiero invitar. ¡Cobre! Y tanto trata de llorar.